Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos en Entre Puntos siempre tratamos temas que creemos interesantes Y en esta ocasión vamos a tocar un tema diferente que desde la antigüedad ha inquietado al ser humano y por eso ha sido recurrente hasta nuestros días Nos referimos al tema del miedo a la muerte Buscando información para realizar este programa sobre el miedo a la muerte, encontré entre otros estudios una comparación realizada por el Dr. August Corominas Profesor de Fisiología Humana de la Universidad de Murcia y de la Universidad Autónoma de Barcelona Titulado La Muerte según tres filósofos, Chardin, Heidegger y Mourinho Tres pensadores del siglo XX que me pareció muy interesante y que expone algunos elementos que comparto Aunque este miedo ha sido estudiado desde los filósofos griegos antes de Jesucristo Podemos partir de los puntos de vista de estos tres estudiosos para abordar el tema Pierre Teilhard de Chardin, que vivió de 1881 al 1958 El segundo es Martin Heidegger, 1889 a 1976 Y Edward Morin, alrededor de los 1921 Han escrito mucho sobre el tema durante el siglo XX Inicia su artículo este autor señalando que reflexionar sobre nuestra muerte es reflexionar sobre nuestra vida Porque la muerte es una dimensión de la vida Según Heidegger, la muerte es el acontecimiento esencial en la aventura humana Un misterio, el viaje de ida para no volver Y de ahí sale la pregunta, ¿por qué nacimos si vamos a morir? ¿Morir es pasar a otra dimensión? Presenta entonces la tesis del filósofo pensador político francés Edgar Morin Que separa hombre-cultura, vida-naturaleza, física y química Y sostiene que no es posible bioquímicamente la inmortalidad Que no aceptar la muerte es una actitud inmadura en el ser humano Y que la vida es precisamente el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la muerte Por otro lado, el pensador, filósofo, sacerdote y jesuita Pierre Teilhard de Chardin Estudia el tema de la muerte relacionado con el cristianismo Según Él, la muerte es el acontecimiento esencial en la aventura humana Sostiene que la creación, la encarnación y la redención son inseparables Su teoría va más allá del antropocentrismo que coloca al hombre como centro último de la evolución El universo y los seres vivos se unen en lo que Él llama una cristogénesis Un proceso en el que todo el universo se convierte en el cuerpo cósmico de Cristo Donde lo creado encuentra su razón de ser Para hacer estas reflexiones sobre el tema nos acompaña Miguel Don Gil Con quien desde hace unas semanas teníamos pendiente hacer este programa Nos vamos a la pausa y nos vamos al estudio con nuestro invitado ¡Suscríbete al canal!